¿Qué les has enseñado de tu México, Jimmy? Ahora que los traes para acá, a ver, cuéntanos. Que te ruegue quien te quiera, ándale, que yo no lo voy a hacer. Y te vas a quedar queriendo chiquitita. ¿Qué han aprendido de Chile? Ellos. A tomar vino. Oye, precisamente la banda El Recodo es una de las bandas también más emblemáticas que tenemos en nuestro país, de la música sinaloense, donde, bueno, tengo la fortuna de ser originaria, y que ya tiene más de 80 años. Entonces, que ustedes se sepan, esta canción para nosotros también es un honor. Que sea internacional. Y me imagino que también ustedes van aprendiendo, ¿no? O sea, hace rato decíamos de las palabras. A ver, ¿en qué lío se han metido con las palabras? Que imagínense que con tantas nacionalidades, pues, ha de ser ahí como que un... Ah, mira, me va a poner un batidillo. O sea, es curioso la diversidad de culturas que hay en esta quinta generación. Y, por supuesto, aprendemos cada uno de diferentes culturas. Y, de hecho, la comida mexicana, por ejemplo, los paisajes de México, es algo que ya nos llama la atención de por sí. No es la primera vez que estamos acá en México, pero como grupo sí. Y es lindo compartir esas vivencias juntos. En Chile no hemos estado todavía, pero sería muy bueno estar, ¿sabes? Y conocer las... o sea, la diversidad que hay en cada país, la cultura, las... ¿cómo decirte? La variedad. Sí, o sea, la variedad que hay en cada país, pero... o sea, la diversidad del habla, del... O sea, de la palabra, que es complicado también. Bien, lo que dicen en un país no lo dicen en el otro, la forma de decir. Tú preguntabas ahorita en qué problemas nos hemos metido. Aquí se pueden decir cualquier tipo de palabras. Sí, sí, claro. Bueno, a mí, al venezolano, Alex Quintero, por acá, que les habla, me pasó esta mañana. En Venezuela, a los popotes, les decimos pitillos. Y, pues, ya sé que aquí pitillo significa otra cosa. Y, entonces, cuando fui a pedir el popote y dije, como se dice en mi país, me miraron como que... ¿Un pitillo? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Qué me estás pidiendo? Me dijeron, pero tan temprano. Gracias, la verdad es que nos encantó conocerlos. Nos encantó conocer esta primera generación internacional de adolescentes orquesta y tenerlos aquí en la cabina del show de la mejora, así un agasajo. Además, ver que son muchachos guapos, jóvenes, porque usted no los está viendo, señora, pero están muy guapos. Y que transmiten muchísima energía también. No, y que cantan, y que cantan. De verdad que uno, de repente, hubo una época en que se acostumbra a las boy bands, pues que no cantaban, pero eran guapos, vea, y pues se agradece una cosa con la otra. O bailaban, pero aquí yo sé que ustedes bailan, cantan, cuentan chistes, hacen de todo, de todo, de todo. Y que también me imagino, obviamente, que esta fusión cultural, pues será la primera generación de muchas, y que padre que sigan muchos años para ustedes con este éxito, y con este legado que ha dejado dentro de la música de salsa adolescentes orquesta.